La verdad, sobre lo empirofacial, take one. ¡Oh, my God! ¡Eso es un vaso! ¡No! Ok, alright. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Sorry, I thought it was going to be easier. Si tengo que decir exactamente si volvería a hacerlo o no, creo que mi respuesta es... Lo primero que estarás pensando es, ¿por qué estoy viendo un vídeo sobre microneedling? ¿Qué es microneedling? Que no sé ni pronunciarlo. Microneedling o microneedling. ¿Y por qué he decidido hacerme microneedling? Pues muy sencillo. Tengo un tipo de vida que, para los que me conocéis y para los que todavía no me conocéis, os lo adelanto o os lo vuelvo a recordar. Es impredecible, más de la cuarta parte de mi año. Me lo paso dentro de un avión. Y con el paso de los años sí que notas que tu piel cambia en más sequedad, incluso por algunas marcas de acné de cuando era mucho más joven. ¿Mucho más joven? En mi caso estaba más orientado a un poco querer rejuvenecer esa piel que lleva sometiéndose a unas agresiones más fuertes y mayores de lo que le corresponde. Y quería recuperar esa vitalidad, ¿no? Mirarme al espejo y sentirme la piel fresca, jugosa. Y ver si realmente esto funciona o no. Por eso, en mi pequeño experimento, decidí hacérmelo aquí, en Estados Unidos. La primera vez que fui a Los Ángeles, que lo vais a ver ahora, solamente me hice el tratamiento de microneedling. Que quiere decir que solamente se utilizó el permapen con las agujitas para crear incisiones. No es realmente un tratamiento doloroso, así que no te preocupes. Creo que probablemente porque a lot de videos online, dicen que te dicen lo que excrucioso y doloroso es. No, aquí vamos. Tiene un pequeño, 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 aquí, con estos dos chicos. Sí. Tiene un poco de aquí. Esto va a ayudar. Vale, buen trabajo. ¡Has hecho! Parece un poco como las tortugas ninja, ¿no? O como la momia. Pero por ahora me noto la piel bastante caliente. Se ve por aquí como está toda inflamada. Pero la verdad es que la experiencia en sí ha sido mejor de lo que pensaba. Pensé que esto iba a ver muchísimo más. Ahora vamos a ver lo que pasa en los próximos tres días. Hoy es el día uno de... Después del tratamiento. He hecho básicamente todo el día una vida normal. No me he tenido que ocultar, ni ponerme una capucha, ni unas gafas. Nada. Simplemente yo creo que me sentía un poco extraña, ¿no? Porque iba por la calle y iba pensando. La gente debe pensar que tengo la cara frita como una gamba. Sí es cierto que quizás a veces cuando hacemos videos o vemos videos, queremos exagerar un poco las cosas por el rollo del morbo, ¿no? La gente quiere ver como tu cara se cae a cachos, que estás fatal. De hecho, lo único que tengo como efecto secundario es la piel roja y un dolor de cabeza importante. Pero me he tomado un ibuprofeno y lo achaco un poco a eso, a la sensación de quemazón, de... Bueno, que la piel realmente pues ha sufrido una agresión y está en proceso de recuperación. Hoy es mi tercer día después de mi primera sesión de Microneedling y no llevo maquillaje. Solo me he puesto protección 50. Que se te ponga roja o irritada o no, creo que eso varía mucho hacia la persona. En mi caso, por ejemplo, tuve muy poquita rojez enseguida se me pasó por eso. De hecho, ayer el día 2 dije, mira, voy a dejar... No hace falta que haga un vídeo porque realmente tenía la piel bien. O sea, no había un avance mayor. Pero hoy que estamos a día 3, sí que quiero resaltar, por lo menos esta es mi experiencia, que me noto la piel sequísima. O sea, me noto la piel como una lija. Me la toco y me miro en el espejo y me noto como granulos, no sé, muy rara la textura. Es casi como cuando te has quemado y te ha quedado deshidratada, la piel está a punto de caerse. Así que no sé si eso es lo que tiene que pasar. Amor, ¿tú qué opinas realmente de mi Microneedling? No sabía decirte. O sea, los hombres nunca se enteran de nada. Nosotros sufrimos, nos taladramos la cara con billones de microagujas y a él lo único que le importa es su trozo de pizza. Creo que me he gastado el bien el dinero. Me seguía picando la curiosidad. Dije, esto es demasiado fácil. Esto es demasiado fácil. No duele, a los dos días está perfectamente lista. La gente es una exagerada. Por eso decidí probar lo mismo, pero con el plasma picado. El resultado realmente no era lo que yo esperaba o lo que yo había experimentado. Sino que realmente entendí por qué se llamaba el vampiro facial. Para aquellos que no tenéis ni idea de qué va esto, simplemente es el mismo tratamiento que ya hice con el Microneedling en Los Ángeles. Simplemente que en esto se le añade el PRP, que es el plasma de tu propia sangre. Todo el mundo que lo ha probado me ha dicho que realmente cambia la textura de tu piel. Así que hoy simplemente me vais a ver cómo me queda la cara rebozada en mi propio plasma. Hola, Lynn. Hola. Vamos a concentrarnos como cuando vas al médico y te dicen que piensas en cosas bonitas. Pues igual voy a pensar en lo mucho que me brilla la cara. Ahora sí que está saliendo la sangre. No, 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 no. No, 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 no. Yo pensaba que era un pequeño plato. Es increíble. Es muy grande. Creo que soy la única bloguera del mundo mundial que se hace todo el santo día vídeos sin maquillaje con la cara reventada. Soy el anti-blogger de belleza, así de claro. Tengo muchísima miedo. Me da igual que tenga la cara roja y que parezca una tortita llena de sirope. Me voy a inyectar la cara con mi propio plasma y no tengo ni idea exactamente de qué significa eso, aunque me lo hayan explicado. Entiendo que son unas pequeñas mini agujitas que se van a insertar y van a hacer pequeñas incisiones como cuando ya me hice el micro needling en Los Ángeles, pero el tema del plasma me tiene bastante desubicada porque entiendo que aunque tu cuerpo consigue regenerarse de forma natural, con los propios contenidos de tu sangre, realmente en qué momento a alguien se le ocurre hacer esto, ¿no? Todo lo que me han sacado de sangre, al final lo único que se va a utilizar es la parte amarilla, que eso es el plasma, el resto son los glóbulos rojos. Tengo que regenerar algunos colágenos en algunos áreas donde tienen un poco de deficiencia, que te ayuda a dar un poco de boost en el interior y también tenemos el PRP en el externo, así que se deshacen los tisúes. Así que básicamente estoy re-injectando mi plasma en mi esposa en un lugar específico. Exactamente. A mí me dijeron que yo pertenezco al 20% de personas que se mueren del dolor a las cuales la crema y otro tipo de anestésico tópico no funcionan. Dios mío, esta suena mucho más que la que he probado. Sí. Es definitivamente diferente de lo que he experimentado. Oh my god, ahora estoy empezando a parecer como un vampiro. Sí. Adiós, 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 adiós. Justo que esto se va a pasar en un momento en un momento. Oh my god, esto es una tortura. Es una un poco de tortura, sí. ¿Crees cómo es realmente bueno para ti? Sí, es muy bueno, pero es muy bien. Oh pero voy a faint. Estoy realmente divertido haber tenido la primera microneedal sin esto. También quiero ver la diferencia. Porque creo que es el problema, la mayoría de las personas en las que investigan este procedimiento, como yo mismo. Pensaba que estaba en el real deal, pero no. El real deal es doloroso y parece así. esto debería ser mi esposo de cara en youtube try to breathe, try to relax count to 30, I'm going to have this done in 30 seconds ok, you can let me finish I promise it'll be over in 30 seconds ok it's about done sorry I thought it was going to be easier I tried to prepare you but you made it duele muchísimo ni por asombro yo creo que lo que me había hecho en los ángeles no sé ahora pienso que hay muchos lugares donde te timan un poco ¿no? porque dios mío lo de hoy ha sido una tortura heavy heavy o sea ha habido momentos en los que me quería levantar de la silla e irme no no estaba preparada para esto me preguntáis como voy a salir a la calle con esta cara o sea la gente va a flipar bueno es nueva york yo creo que a la gente le va a dar igual pero parece una fresa parece una fresa al principio cuando llegué a casa bueno pensé que iba a ser el peor día ¿no? hace exactamente 5 horas desde que me he realizado por primera vez el PRP microneedling o lo que es más conocido como facial vampiro pues eso re vampirizante esto es lo que pasa cuando te haces un tratamiento y no llevas maquillaje tienes la cara frita literalmente frita y se me va a caer a cachos pero lo importante cuando yo veo un vídeo que me está mostrando un tratamiento sobre todo que es de belleza no quiero ver como tu cara pasa de echa polvo a fantástica quiero que me cuenten exactamente todo lo que pasa y esto es parte de ello vamos pero ya podrían inventar un emoji nuevo está mal pero bueno es el primer día mañana me voy a despertar madre va a tener una piel increíble no se abre el telón y aparece una persona con cara de tomate te pasaron un rastrillo por la cara ostia esto me han prometido que me va a florecer una piel increíble eso espero te imaginas te imaginas que me tengo que dar así ready for ever por primera vez tengo la piel mejor que tú al día siguiente te levantas estás no diría peor pero en la línea en la línea del mal en la línea de estas de este color casi tercer día más de lo mismo y ya te empiezas un poco como a preocupar no de que soy este esto no se va o sea es que sigo tan roja como el primer día y llega el cuarto día y sigues igual y de repente te encuentras a un amigo y te dicen ah no no te preocupes esta noche cuando llegues a casa te vas a encontrar genial y la verdad es que sí es decir que tal cual son los cuatro primeros días en los que estás bastante frita queda un poco de palo salir tienes que realmente protegerte y tal acordarte siempre de estar cubriéndote del sol porque tienes la piel súper sensible recuerda que se ha producido una agresión realmente lo más duro de este tratamiento creo que es cuando estás allí en la consulta cuando están y luego donde empiezas a ver más resultados creo que es a partir del día 10 a partir de la segunda semana de la mitad de la segunda semana de repente la piel empieza a hacer como y revive ¿no? ahora lo que me han dicho que hasta los dos meses realmente no se pueden apreciar los resultados finales y la gente recomienda hacer una terapia de shock que son una vez por mes durante tres meses consecutivos y luego parar y hacer mantenimiento cada y no, seis meses o dependiendo de la necesidad de cada piel la recuperación no está malo es casi casi como cuando te sacas la mola del juicio los resultados a mí me gustan bastante porque como podéis ver desde el principio estoy haciendo un vídeo con luz natural y esta es mi piel me la noto mucho más fresca, mucho más luminosa hacía tiempo que no me veía la piel con tanta luminosidad y eso me gusta es algo que me gusta mucho porque hace que no me apetezca utilizar tanto maquillaje hace que me sienta más cómoda simplemente con una buena hidratante que es algo de lo que yo siempre he sido fan cuando estoy en mi casa estoy casi sin maquillarme de hecho a veces me tengo que acordar de oye tienes ojeras la experiencia en general es duro o sea no es para todo el mundo yo no se lo recomendaría a todo el mundo venga hazte esto corriendo no le diría mira es una experiencia que los resultados posiblemente te vayan a gustar mucho pero tienes que estar preparado mental y físicamente para el esfuerzo que conlleva si tengo que decir exactamente si volvería a hacerlo o no creo que mi respuesta es sí sí pero me lo pensaría sí pero no me lo haría todos los meses sí pero no me lo haría más que determinados momentos en los que realmente me encuentro que mi piel está cansada o está un poco más opaca que le falta ese punto de hey pick me up despiértate vuelve a brillar como si hubiese tomado un zumo de naranja increíble a veces me da la sensación que que aquí en Estados Unidos tenemos un acceso a un montón de tratamientos que a lo mejor la gente desconoce que sabemos poco sobre ellos como me encanta todo lo que es el tema del cuidado estético pensado oye tengo que explicar esto sabéis que yo no soy experta este vídeo no es esponsorizado y no pretendo dar ningún tipo de información errónea o sea no estamos aquí para juzgar a nadie he querido compartir esta experiencia y por eso me parece importante dejarlo claro no estoy intentando decir a la gente qué tipo de tratamientos tiene que hacerse ni cómo tiene que hacérselos ni si yo lo he hecho correctamente simplemente estoy compartiendo mi experiencia y si de alguna manera os puede ayudar a vosotros a tomar decisiones o simplemente aclararos algunas dudas ese es el motivo de este vídeo y seguir en contacto por supuesto a través de mis redes sociales que es mi blog ya lo conocéis y para los que no es amlul.com para el día a día por supuesto la mejor manera es instagram en arroba gala gonzález muchas gracias por estar viendo este vídeo nos vemos en el próximo no os olvidéis de dejar vuestros comentarios aquí abajo y por supuesto si os ha gustado botón de seguir